El recinto ferial de la IFAB sentó de fábula a la Feria del Coleccionismo Albatoy. Más espacio, más actividades y sobre todo recibió este fin de semana más visitantes que en otras ediciones. Bueno, voy a destacar sobre todo el espacio porque hemos podido llenarlo de todo lo que hemos podido traer, de zonas nuevas, la deportiva, los cuerpos de seguridad, bueno, todo lo que habéis podido ver. Entonces es que es alucinante. Nada más entrar a la feria ya podías encontrarte con estos tres robots enormes y una exposición dedicada a la saga Regreso al Futuro. Tampoco faltaron personajes de Star Wars y los mismísimos cazafantasmas. Por nuestra parte general lo que buscamos es ir a hospitales a regalar juguetes a los niños en Navidad, a asociaciones con enfermedades para los chiquillos. Juegos de rol para adultos y también juegos más tradicionales como el yo-yo tuvieron su hueco en esta edición de Albatoy. ¿Hay algún truco para manejar bien el yo-yo? El truco se llama paciencia, como con casi todos los juguetes, casi todos los deportes, paciencia, práctica y un poquito de concentración. Los videojuegos clásicos con la asociación Retroalba también captaron la mirada de los peques y de sus padres porque quisieron enseñarles a qué jugaban ellos cuando eran niños. Hemos tenido esta mañana un montón de cola, sobre todo los padres que han ido descubriendo a los hijos, cosas de mira yo jugaba a esto, yo jugaba a lo otro. Otro de los stands más curiosos era este sobre modelismo de trenes, en el que vimos por ejemplo la antigua estación de tren de Albacete. Hay dos recreaciones, tenemos una de la estación de los años 70 y hay otra allí con el edificio de 1902. Talleres, tiendas para coleccionistas, competiciones de escalestric, Albatoy cierra sus puertas con éxito y esperando ya a que se celebre la edición del año que viene.